La decisión de iniciar una medida de fuerza no solamente tiene que ver con el no pago o no tener fecha cierta de pago para el rango 3 y 4, que ya se le debe en dos meses. Eso preocupa mucho, pero la verdad que ya se le debe a todos los sectores de trabajo, ya arrancó otro mes, ya vamos por la primera semana de marzo y no tenemos fecha concreta de pago para lo que es rango 1 y 2, de acuerdo a los cronogramas que habían sido decididos unilateralmente por el Ministerio de Economía. Digo, si ya no se puede cumplir con esas fechas tentativas de pago, no hay una fecha concreta, hay mucho escepticismo acerca de tirar una fecha, por eso no se dice una fecha desde la cartera de economía, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Entonces, consideramos que un paro es la mejor decisión que podemos tomar en este momento, teniendo en cuenta que todos los sectores de trabajo no han cobrado su sueldo y en el caso del rango 3 y 4 ya 60 días, perdón, dos meses que no cobraron el sueldo y 30 días de la última vez que cobraron su sueldo. Y después, bueno, un paro sin presencia en el lugar de trabajo como continuidad de una retención de servicios que también habíamos notificado en el día de ayer, en este caso para dos sectores, rango 3 y 4, salud y familia, que es donde tenemos nuestra mayor cantidad representada en esos sectores. Pero el 1 y 2 va a incluir lo que es auxiliares de educación, administración pública central y otros sectores de administración pública que en promedio están en ese rango. Este paro del día viernes concluye y ese mismo día viernes analizamos con el resto de las seccionales cómo continúa la semana que viene en el caso de no abonarse los salarios o no haber una fecha concreta de pago. Gracias. Gracias.